Me dan a clavar el traje Que bonito ya lo han hecho, esto no, antes era la mía, pasa, pasa, más A ver, para andar un poquito más despacio Más despacio, más despacio, más despacio Para que pase el palo pasado Ya puede No, pero un poquito despacio Despacio, despacio Despacio, despacio Despacio, despacio Papá te tutup de derecha, Papá Papá te tutup de derecha Papá ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿No se van a correr en las pistas de carrera? ¿Ha sido alguna vez por captar una carrera de 1? José Dito dice que el camino de Dica se va a ver bien bonito ¡Avance, avance! ¿Qué hace la teatro? ¿La única vez que lo vi fue a Shumar? ¿A quién? Y la Fórmula 1 Y ahí pisa, pa, pisa todo Ya ve como ustedes subyendo que retroceden en sentido contrario Gracias por ver el video